Sí, estoy muy contenta, muy feliz. Al final ir convocada con una selección nacional es para mí un orgullo, para mi familia, por mi apellido. Y bueno, es fruto de un trabajo duro, tanto a nivel colectivo, porque si mi equipo no hubiera logrado esto, y también un trabajo a nivel individual que, bueno, pues pura satisfacción. Sí, no solo de esta temporada. Al final los resultados se han dado en esta, pero bueno, creo que llevo sembrando ya muchos años y bueno, ahora estoy recogiendo esos frutos y muy contenta. La viví como si fuera un sueño. Realmente estaba logrando algo que soñaba desde muy pequeña y cuando me comentaron la noticia, pues para mí, bueno, tuvo un gran valor. Y bueno, tanto desde mi familia como desde mi persona, lo afronté con muchas ganas y un poco de miedo, pero bueno, muy contenta. Sí, me acuerdo sobre todo de mis padres, de mi madre en este caso, que bueno, ella es filipina de nacimiento y todos los valores que nos han inculcado a mis hermanos y a mí, que bueno, por eso elegí Filipinas, por toda esa humildad que conlleva. Y también me acuerdo sobre todo de mi preparador físico, Álvaro López, que ha estado desde bien pequeña conmigo a mi lado y bueno, de todos mis seres queridos que me han estado apoyando para que yo siga luchando en este camino tan duro. Sí, un sueño cumplido y bueno, y todos los que quedan, porque bueno, esto es un trayecto largo y esto solo es el comienzo para mí de mi historia.